Música 12.49 minutos por las informaciones que tenemos, que nos ha suministrado Juan Pablo Guanipa las manifestaciones ocurrieron en diferentes sitios de Venezuela entonces Juan Pablo te pregunto estas manifestaciones ocurrieron sin la intervención política de la oposición mi pregunta a un líder fundamental de la oposición ¿será que la oposición se gastó? ¿será que el mensaje ya no llega? ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, claro que hay un desgaste y claro que hay un proceso de desconfianza de la gente con respecto a la dirigencia opositora se me acaba de acercar una señora ahorita y mira, me quedé sorprendido Leopoldo de ver lo flaca que está la señora me dice que es médico y que es héroe de la salud y que le llegó el dinero que no lo ha podido sacar pero que le llegó el dinero pero que no aguanta más que la situación no la soporta ¿qué estamos haciendo nosotros? me pregunta la señora porque es que además la forma de comunicarnos nosotros con la gente es sumamente difícil y precaria porque aquí no hay ya ni medios de comunicación ni nada con lo que nosotros podamos contar además nosotros dijimos que íbamos a sacar a Nicolás Maduro y no lo hemos logrado por tal motivo la gente siente como el derecho a reclamarnos el no haber logrado ese objetivo entonces claro que hay un nivel impresionante de desconfianza pero si tú a eso le agregas todo lo que ya hemos conversado que tiene que ver con el nivel de subsistencia en el que la señora evidentemente está o que tiene que ver con el miedo a salir a la calle tú no crees que la gente sale a la calle muy contenta sale con profundo miedo porque sabe que puede perder la vida pero si además la gente asume que saliendo a la calle no va a lograr sacar a Nicolás entonces eso también la retiene un poco más en su casa pero también tienes el tema del COVID y a pesar de todo eso fue impresionante lo que vimos ayer en Maracaibo realmente impresionante y lo que yo recibí de todo el estado de Zulia evidencia que la gente tomó la decisión de salir a la calle por lo menos a manifestar su molestia con lo que está viviendo el país pero todo esto nos tiene que hacer ver a nosotros a los dirigentes la necesidad de ver cómo hacemos para echar hacia adelante en unidad a mí te digo sinceramente yo lamento profundamente que haya tantas visiones distintas distintas que no puedan ponerse de acuerdo cuando tenemos una situación tan pero tan grave en el país es imperdonable imperdonable hermano que nosotros no podamos ponernos de acuerdo porque unos piensan que Maduro debe salir por la vía de la intervención militar extranjera otros porque piensan que Maduro debe salir por la vía de unas elecciones fraudulentas otros porque piensan que debe salir por una insurrección popular o por una rebelión militar o por cualquier cosa o por una negociación o lo que sea a mí no me importa el cómo a mí me importa el qué el objetivo y yo creo que podemos lograr puntos de encuentro entre todos los que piensan distintos para que tengamos una estrategia múltiple que permita que todos los tableros puedan desarrollarse y si alguno cobra fuerza todos lo apoyamos sin complejo pero es que me parece que eso es tan sencillo eso no es tan complejo tan difícil ah no pero es que entonces resulta que yo no quiero salir de Maduro si no es por la vía que yo digo y mi tesis la convierto en un fin en sí mismo y eso no tiene ningún sentido nos estamos haciendo profundo daño y le estamos haciendo un daño profundo al país mientras tanto Maduro hace lo que le da la gana que es el que más daño le está haciendo a Venezuela pero si tenemos que reflexionar indudablemente gracias Juan Pablo Guanipa igual que el padre por la calle en medio y con la verdad por delante a pesar de todos los riesgos señores termino yo el día de hoy día difícil después de lo que vimos ayer pero vienen días complejos hasta luego este programa fue presentado por ex officers ubicada en downtown Doral ¡Gracias!